La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los trajes han sido complicadísimos, hemos pegado 50.000 vueltas, hemos recorrido 4 o 5 modistas y las modistas nos han fallado y hemos tenido que ir a otro modisto. En un mes y medio nos lo ha hecho lo que no lo ha hecho nadie en un año. Toda la comparsa nos está apoyando desde el presidente al último directivo que hay y la comparsa en sí es un apoyo total. Nos lo han hecho muy fácil porque la verdad es que cuando dijimos de ser capitanes la comparsa se volcó al máximo. Entonces se lo han hecho muy fácil. Cada momento que vives, cada momento que es genial. No se te hace pesado para nada. Es un acte muy emblemático aquí a la fiesta. La fiesta para mí ha sido un orgullo muy grande. Sé que me emocionó mucho y ya me lo van a decir a principios de agosto a preparar la partitura para dirigir las bandas para que vayan todas juntas. Con ganas de llegar los tres días del desfile el 10, 11 y 12 de septiembre y aprovechar a todos a que nos visiten y que puedan disfrutar con nuestras capitanías de todo lo que los desfiles de monos y cristianos significan. Gracias. Gracias. Gracias.